Es una red de colaboradores, a cachar Me alegra mucho poder decir que es mi buen amigo Héctor, ¿cómo estás Héctor? Primero que nada, felicitaciones por la victoria Y segundo, pues me la de Díaz, ¿eh? Héctor, te veo cansado, ¿qué pasó? Sí, es que después del primer rato que fue un stomp, no sé, todos estábamos meditando así como en muda Y estoy sudando Creo que han pasado muchas cosas en esta serie Ya vamos a ir ahí hablando un poquito de estas cosas Lo primero que quiero preguntarte y que se lo he preguntado a la mayoría de equipos es ¿Qué aprendizaje sientes que te ha dejado esta primera temporada de PC? ¿Qué cosas te llevarías de los aciertos, de los errores que han tenido? Ir al psicólogo, jugar monopolio, porque las partidas hemos perdido por algo mental O sea, son cosas que no puedo contar, pero son gustos internos O sea, saber cómo sobrellevar la derrota ¿Te gusta mucho monopolio, Héctor? No, o sea, sí, pero como todos lo jugamos, espiola Ya, o sea, si armáramos un monopolio ahí, tipo de 10 puntas, ¿sería chévere? Sí Héctor, en esta partida definitivamente el juego 1 los ha puesto un poquito en jaque Sí, sí, hace mucho tiempo no se sentía esa presión Sí, quería saber entonces cuál fue la mentalidad o qué cambiecito hicieron ahí para el juego número 2 En el primer juego queríamos tirarnos a jugar con un carry pesado de agilidad hacia el 8 Y ellos sorprendieron con un tinino, o sea, jugaron muy rápido Y la mentalidad para el cambio 2 fue que yo también juegue los fuerza Porque los fuerza son strong laner, ¿no? Y así no me van a ganar la línea ni Tío Licor ni el otro hueón Claro Con las líneas se siente fácil el Dota Definitivamente Antes de pasar a las preguntas de mi panel, que obviamente están ahí muy emocionados Sobre todo Roboceta lo veo con 10 preguntas en mente Quería saber, Héctor, si te puedo hacer una pregunta ¿Qué p*** de Robosex? Por ahí ¡Robosex! ¡Robosex! Le hice me mando Bomba, hablé de LePan por algo de verdad, confirma ser caster Monopolio con plata real igual a O puede que no lo sea un poquito picante O prefieres no tocar esos temas por ahora No, normal, normal ¿Sí? Pero si es muy picante no lo voy a responder Sí, por favor, si sientes que es muy picante mejor no me lo respondas Ya, dime ¿Qué pasó con ese tip que le hizo Whisper a Stinger? No lo llegué a entender, ¿era meme? ¿Qué fue? No, no, nunca fue O sea, creo que estaba como que riendo ese de Sting Pero nunca fue offence keyboard Fue un tip random, creo Oye, yo lo sentí así, ¿no? Sí, yo también lo sentí así Pero quería pues darle la tranquilidad al público De que Cero fue un meme entre ustedes Dice fue porque él había tepeado y Cero había muerto en la base Fue algo rando Ya Sí, Cero quería que la gente se vea con esa paz mental De que no se estaban flameando Sino que se estaban riendo de algo No, 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 no se estaban flameando O sea, después del primer nota como que Yo estaba meditando, ¿no? ¿En serio? El pato bajó, sí, sí Estaba respirando Algo que nos enseñó el psicólogo Porque sí estaba estresado Sí Pues qué bueno que les haya servido Ahora sí, tengo ahí a mi panel listo para hacer preguntas Voy a empezar entonces con Rosetta ¿Cuál es tu pregunta para Héctor? A ver, primero, felicitaciones Por segundo puesto Tenía más que nada una curiosidad nomás ¿Cómo así se les ocurrió el pick de Shadowfin? ¿Qué pensaron? ¿Si fue algo grupal o simplemente fue de...? Nos acordamos que... No, no, no Hace mucho tiempo jugábamos el Shadowfin contra Brewmaster Por el Aura Sus pandas son muy débiles Nos lo acordamos porque dijimos Ya es la última partida, hay que jugar como antes Y Plin salió Y aparte Chris juega muy bien Shadowfin, ¿no? O sea, no puedes mechar con ese menos 6 de armor De esa cosa Claro, claro Eso más que nada No tenía nada Felicitaciones por la victoria Héctor, están llegando segundos en esa DPC ¿Crees que los resultados que han acompañado en Viscoso? Ustedes esta vez han sido un poco como que estresantes Sobre todo Quizá por dos semanas mencionábamos en el panel Desde el 10 no tenían victoria Nuestro equipo es como que... Chamamos momentum Y cuando hay un tiempo muy largo Como que la gente se relaja O sea, no sé cómo explicarlo O sea, es que se estaría contando cosas internas El punto es que... Que sí, estamos felices, ¿no? A pesar de todo lo que ha pasado Porque no es la primera vez que damos segundos Hace tiempo en las Major nos ganaba Mandy Nos ganó el Thunder de Minos Y fuimos segundos O sea, es irrelevante, creo Ir primeros o segundos La cosa es demostrarlo en la Major Pero sientes que ahorita Están estado muy cerca De que se le vaya de las manos De ese punto Sí, 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 de ley, de ley Por eso todos nos desahogamos Le metí un lapo a Stinger Y el lapo era necesario Bueno, ok, gracias ¿Qué tal Héctor? Felicidades más grande por ese segundo cupo En la Major Te iba a decir Ahora que justo hablas De mostrar cosas en la Major Te iba a tocar más un tema Alrededor de De las series que estáis jugando Creo que se vio Como equipos como Thunder Encontraron como que esa fórmula Para hacerlos sentir incómodos En la primera partida también Hocor hizo lo mismo Pero luego como dices Hubo un punto en el que dices Hay que jugar como antes ¿No? Este Shadowfin Eres de fuerza ¿Sientes que también Va a haber ese confort En la Major O vas a intentar Jugar un poquito Algo más de meta? Obviamente en la Major Va a haber de los dos ¿No? O sea El punto es el que Estuvimos bajo mucha presión Acá psicológica Por otras cosas Por eso nos sentían tan malas Tan malos Y en la Major Vamos a hacer de los dos El chal está rezando Vamos a hacer su chamba Vitaly tiene otro ulti Vitaly tiene otro ulti Vitaly usa el otro ulti Lo van a matar a Whisper Whisper está tanqueando mucho Lo elevan a Chris Lag Whisper 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 está tanqueando demasiado Ahora la van a matar a Yuma Whisper que está tanqueando todo Whisper regresa Acá la Medusa Que se está parando Se están mechando acá Los dos Termina muriendo Yuma Muere Vitaly Viscous Ah que recio weón Que recio weón Recio Recio mierda Bien ¿Ese que está ahora? Aguantó todo Whisper Está bien su BKB Porque Puta Realmente Lo matan a magia Pues weón Si saca de Scepter Es muy greedy Es como Puta ¿De qué te va a servir Tu Scepter Si te ¿Ese que está ahora? Papi Podrías Papi Podrías sacarme el caño Profeta de la Delivery Hace delivery Para todo tipo De todo Todo esto A ver A ver Vamos a ver ¿Qué es esto? Uy Ahora a ver ¿Qué es lo que pasó Ayer en el set castle? ¿Qué? El ¿Qué? ¿Sabe ¿Qué toma ¿Qué me hace? ¿Cuándo Varias ¿Va? ¿Cuándo 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 Ayer en el Mua Solo pido una oportunidad pa' demostrarte ¿Qué es eso? Nooo Ok, ahora se cachan ¿Ahora vas a una red de colaboradores? ¿A cachar? No creo Esto no, esto ya después, ¿no? O no, o es un error de colaboradores, dale huevadas Mira todo el video ese ¿Aca qué le está diciendo? Mira Mira, mira, guapa Acá está diciendo, mira Mira, te voy a mostrar algo Pero puta, en el baño, pez Te voy a mostrar algo, sí, te voy a mostrar algo Pero puta, acá hay mucha gente, pez, mira Acá hay un huevón, vamos, te voy a mostrar una huevada Sí, 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 un TikTok que he visto, de Valorant De Dota, te voy a mostrar mi medalla de Dota Vamos mamá, no quiere, no quiere Vamos mierda, le dice Le enseñó a jugar En el mejor momento te vas En el mejor momento te vas Yo le pido una oportunidad pa' A demostrarte Que lo nuestro somos de verdad Y un poco más Sí, qué, dame Un deuda con la sociedad más tarde De nuevo viene este C***** a su madre, ¿qué no ha acabado? De nuevo viene este C***** a su madre, ¿qué no ha acabado? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué chucha tiene? O sea, vino a pedir disculpas En 4K Yo le quiero dar En 4K O le enseñó la varita de Harry Potter Anonymous envió 10 estrellas Jerez Le aplico la de meteme tu pingaza Si recuerdas ese video gozupe bomba Con Valky y también con Reiki o solo Valky? Si, los dos Los dos, ok Vale, genial ¿Hay algún plancito de bootcamp antes de la mayor? No, no lo sé, ni idea Pregúntale a Watch Chitón, dices Héctor, ¿y hay algún plancito de descanso? ¿Qué tienen en mente para bajarle un poco las revoluciones de este día tan pesado? No sé, cada quien va a hacer sus cosas, ¿no? Supongo que hoy día juntos estaremos hasta la noche y mañana cada uno se va por su lado, ¿no? Claro Whispera por su lado, Steven por su lado, yo por mi lado ¿No nos deberían pensar en algo juntos y no una comidita, algo para...? Sí, probablemente, probablemente Pero después de hoy me refiero Está bueno Para descansar Claro, sí Pues nada, Héctor Quería saber si tenías algunas palabras finales para decirle a la gente que lo está siguiendo Muchas gracias a Cristian Marquez de Zapata por las 5 estrellitas De momento le voy a ir leyendo 5, regalibre, perdido, chiquitie, 1, por Toxic y me vieron cruzado, ¿no? Está de malo, ahora sube, pego, pego Lo de la segunda temporada Yo quisiera agradecer a todos mis fans de que, no sé, o sea, generalmente cuando perdemos En mi fanpage me sale como mierda de insultos ya Pero esta vez es como que, no me llegó ninguno Me llegaban diciendo, vamos, tú puedes, vamos, no se rindan O sea, supongo que será porque la página es inactiva y ya ni siquiera dan ganas de insultar O porque hay gente menos tóxica, ¿no? Gracias a los verdaderos fans Yo creo que la gente está cambiando mucho Y qué bueno que haya sentido, pues, el apoyo de la gente Sabes que acá también hay muchísimo apoyo por todos lados Solo queda que ustedes lo conviertan en motivación Nada, Héctor, muchísimas gracias por la entrevista Se te había extrañado por acá Espero que aceptes más entrevistas más a menudo Y pues eso, que tengas un lindo resto de día ¿No? Hasta luego, eso es todo entonces Ya eres libre No lo puedo joder a robosexo Si, si, si A quien quieras Puedes hacer el chiste que quieras No, no, no Puedes hacer unas preguntas si quieres Dale Héctor, a alcanzar esto Chao, muchas gracias Ahí estaba amigos y amigas A robosexo Bumacheca, tu chibuelo está como el récord del mundo A ver, metimos ¿Qué es esto? No entiendo ¿Qué es esto, mano? Ah, este es de los ítems De cuánto ha sacado No entiendo ¿El timing de los héroes? ¿De los ítems? No entiendo, ¿qué cosa es 1636? Si, si, ahorita no me vamos a sacar Pero te quiero, me han mandado esta agua ¿Qué es esto, mano? ¿De qué habla, mano? ¿De qué habla? ¿De habla de un rey? ¿De qué? Ah, el Scadi, dices En el parche 131 El Scadi Pacalo, sacón 1636 ¿Dónde está el feo? ¿El feo no está? ¿Este es el feo? Patras en 20 Patras en 20 Patras en 20